¿Qué tal mi querida comunidad? Espero que el día de hoy se encuentren excelente. En el día de hoy vamos a hablar acerca de tres argentinos que fueron atacados en una playa en Oaxaca. Imagina que vas a otro país, que vas a una playa, que estás disfrutando de ese país, de los lugares, de las playas. Imagina que es de mañana, que vas a desayunar con dos amigos de la infancia. Estos dos amigos también son de tu país, por lo que la estás pasando increíble. Imagina que sales de desayunar ese día en la mañana, un viernes en la mañana, imagínate. Y que por la espalda llega una persona con un machete. Y le pega a uno de tus compañeros en la cabeza. Imagina que este cae al piso y que la persona que está agrediendo se ensaña con tu amigo y le parte la cara en muchos pedazos. Pues esto pasó en México, en Oaxaca, en Puerto Escondido, cerca de Puerto Escondido, en Chacagua. Esto fue el viernes 12 de mayo del año 2023, donde Benjamín Gamund, quien era un jugador de rugby de 23 años, nacido en Córdoba, Argentina, iba con Macarena González de 23 años y Santiago Lastra de 22. Estaban de visita en México, en Chacagua, Oaxaca. Y como les comenté, terminando de desayunar, les llega por detrás, impacta con el machete en la cabeza. Esto sobre Benjamín, sobre Benjamín Gamund. Una vez que Benjamín estaba en el piso, prácticamente le dejó el rostro irreconocible. Esto por tanto impacto de los machetes sobre la cabeza y la cara de Benjamín. Macarena y Santiago, los amigos, estos eran novios Macarena y Santiago, al tratar de ayudar a Benjamín reciben machetazos. Sin embargo, pues esta vez fue de frente y los golpes no fueron mortales afortunadamente. Santiago sufre golpe en el brazo. Macarena en el hombro. Santiago es perseguido por el atacante. Llega a un restaurante y al voltear ya no estaba el atacante. En ese momento Santiago se da cuenta de que tenía una fractura en su brazo y obviamente pues toda la sangre porque había cortado el machete en su brazo. Santiago regresa con Benjamín y descubre que su amigo está irreconocible de la cara. La cabeza destrozada por los machetes. Y por supuesto pues un gran baño de sangre. Los machetazos le partieron el cráneo. Básicamente el ojo estaba fuera de su lugar. La peor pesadilla sin lugar a dudas para alguien que visita otro país. Ahí los paramédicos los atendieron. Los llevaron a un hospital en Río Grande y después a un hospital Ángel del Mar en Puerto Escondido. Después lo trasladaron en avión a un hospital de la Ciudad de México. Sin embargo Benjamín estaba en coma y finalmente no pudo resistir al ataque y perdió la vida. Benjamín había llegado a Tulum desde hace algunos varios meses. Él estaba trabajando y aprovechando la época de turistas en México. Sus siete hermanos y su madre pues sufren esta pérdida. La familia decidió donar los órganos de Benjamín y en palabras de su hermano. Queremos que su corazón se quede en México. ¿Pero qué se sabe del atacante? Se dice que el atacante tiene 21 años, originario del estado de Guerrero de Ometepec. Su nombre Cruz Irving Martínez Flores y fue detenido por la policía municipal y de cierto modo hasta defendido por la policía ya que los lugareños querían linchar a Irving. Entonces a la policía pues básicamente lo defendió de que no fuera lastimado por las personas del lugar. Se dice que Irving Cruz fue el que los llevó en lancha a Chacagua, también que habían discutido un día antes. Y para mi punto de vista puedo decir que hay información que no ha salido a la luz, ya que es sumamente raro que una persona llegue con un machete y se ensañe contigo. Ha de haber algo por ahí raro, alguna discusión, algún tema pendiente. Sin embargo, por más temas que existan sin arreglar, pues no se van a arreglar a machetazos. Eso es algo muy, eso es algo muy bestial. Y pues así termina un video más. Y pues mi querida comunidad, recuerden que un mal día lo podemos tener cualquiera. Y hay que estar atentos a los avisos, a las señas que nos da la vida. Cuídense y les deseo lo mejor. Muy buenas noches.